Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video de WebTag Tutorial. En este video voy a mostrar cómo cambiar su dirección de correo electrónico en el sitio web Craigslist, así que vamos a empezar de inmediato. En primer lugar solo tienes que abrir tu navegador web y, a continuación, en la barra de direcciones escriba Craigslist, Org y Pulse Enter. Esto te llevará a la página oficial de Craigslist. Para cambiar tu dirección de correo electrónico, solo tienes que hacer clic en el icono de la cuenta situado en la esquina superior derecha y acceder a tu cuenta utilizando tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. Una vez iniciada la sesión, haga clic en el mismo botón para acceder a esta página. Una vez en esta página, haz clic en la opción de configuración de la derecha y encontrarás tu dirección de correo electrónico en la parte superior. Haz clic en el botón de la derecha y podrás cambiar tu dirección de correo electrónico. Simplemente escriba su dirección de correo electrónico actual seguida de su contraseña y haga clic en el botón de inicio de sesión. Una vez hecho esto, podrá introducir su nueva dirección de correo electrónico. Simplemente haga clic en la casilla de Nueva dirección de correo electrónico y luego escriba la nueva dirección de correo electrónico que desea establecer. A continuación, escriba la nueva dirección de correo electrónico una vez más para confirmarla y haga clic en el botón Enviar. Después de hacer clic en el Enviar nueva dirección de correo electrónico, esto enviará un correo electrónico a su nueva dirección de correo electrónico para verificar su cambio. Solo tienes que abrir la bandeja de entrada y hacer clic en el enlace que te envía Craigslist para verificar el cambio. Una vez completado este proceso, puedes utilizar tu nueva dirección de correo electrónico junto con tu contraseña actual para iniciar sesión en tu cuenta de Craigslist. Y ahí lo tienes, así de fácil es cambiar tu correo electrónico en Craigslist. Si este vídeo.